La FIFA enseña la sala de operaciones del VAR, el sistema de videoarbitraje que tiene a los futbolistas y a los aficionados en vilo en vísperas del Mundial. Y es que a falta de menos de una semana para el partido inaugural del Mundial, el árbitro asistente de vídeo se ha convertido, sin querer, en la estrella del torneo, y según avanzan las horas aumentan sus partidarios y detractores. El cuartel general del VAR consiste básicamente en dos pequeñas salas llenas de pantallas de televisión, donde se sentarán cuatro asistentes que se encargarán de ayudar a los tres árbitros que dirijan cada partido mundialista. En total habrá cuatro VAR en juego en cada partido. El primero analizará las jugadas polémicas, el segundo seguirá el partido en vivo en todo momento, el tercero se ocupará de los fueras de juego y el cuarto será de apoyo. Todo ello gracias a 33 cámaras que transmitirán las imágenes de todo lo que ocurra dentro del terreno de juego, incluso grabado a cámara lenta. Unas imágenes que llegarán a la sala VAR a través de fibra óptica y en caso de que haya un problema técnico por satélite.